Muy buenos días. Dios me los bendiga. Hoy es viernes 27 de agosto. Good morning. God bless you all. Today is Friday, August 27th. Gloria a Dios, hermanos. Una semana más hemos cumplido. One more week we have accomplished or finished. Amen. En esta mañana, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor sobre la oración. Y el título de hoy es, Debes Orar. Debes Orar. Amen. So, once again, brothers and sisters, today we're going to be sharing the Word of God in reference to prayer. And today's title is, You Must Pray. Y el versículo que está usando el devocional de hoy es Lucas, capítulo 11, versículo 10. And the verse that the devotional is using today is Luke, chapter 10. No, chapter 11, verse 10. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. And the Word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, for everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Gloria a Dios. Esto usted lo puede encontrar en Lucas, capítulo 11, donde dice Jesús y la oración. Aquí está enseñando cómo orar. Aquí es donde el Padre Nuestro nace. La oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Es donde esa oración nace. Es una oración que él usó como ejemplo de cómo es que debemos orar. Ustedes les he comentado en el pasado, ¿verdad? Específicamente dice donde, ¿verdad? Que perdonemos a los que nos ofenden como nosotros o perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es importante, hermanos, realmente escudriñar esta oración, ¿verdad? Y este pasaje para poder entender, ¿verdad? Cómo debemos orar. So, definitivamente, hermanos, se los recomiendo, ¿verdad? Que lean sobre la oración. Es algo que no solo con una vez que uno lo lea, ¿verdad? Es suficiente, hermanos, porque pues ya tenemos muchos años de conocer esta oración. Sin embargo, probablemente la hemos estado usando equivocadamente. So, definitivamente, hermanos, escudriñe la palabra. So, this verse is found in the English version of NIV. It says, Jesus teaching on prayer. That's the title of this paragraph. And this is where the prayer Our Father comes from, where Jesus is teaching us how to pray. And so, Our Father basically is a base of what a prayer should be. So, I highly recommend that you read this. I recommend that you, you know, not just once, but a few times, read it until you understand it fully. And I'm saying that because even though we've all known this prayer for many, many years, we may be using it incorrectly. You know, I've mentioned in the past that the verse where it says, Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And that, you know, it could be worded differently. But basically, it's forgive those who, you know, sin against me. Or forgive me as I forgive those who sin against me. A very, very, very powerful verse that before I just repeated it as if nothing. So, definitely, you know, study the word, you know, strengthen yourself in the prayer. I know this word is speaking to me because, you know, this is one of the many things that I struggle with. And I know I'm not the only one. So, praise the Lord for that, you know, because He speaks to us all day, every day. Amen. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que lo lean, hermanos. No porque yo sea una profesional en la oración. Porque la verdad es que es algo con lo que yo batallo también. Una de las muchas cosas con las que batallo. Pero, gloria a Dios, porque el Señor nos habla todos los días, a todo tiempo, hermanos. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice el devocional. Let's see what the devotional says. It says, how marvelous is this verse. Cuán maravilloso este versículo. God is waiting to hear from you. Dios está esperando escuchar de ti. He cares about what you care about. A Él le importan las cosas que a ti te importan. He wants to answer your prayers. Él quiere contestar tus oraciones. The key is, you must pray. La llave es que debes orar. Does that mean you can ask for anything you want and be sure that you'll get it? ¿Acaso quiere decir eso que tú puedes pedir lo que tú quieras y estar seguro que lo vas a recibir? Of course not. You must know God by reading His Word. Claro que no. Necesitas conocer a Dios para poder, necesitas conocer a Dios a través de leyendo su palabra. The better you know Him, the more you will understand His will for your life. Entre mejor lo conozcas, más entenderás su voluntad para tu vida. Keep praying to see God at work. Sigue orando para ver a Dios obrar. The more you ask, the more you learn. Entre más pides, más aprendes. The more you learn, the more you know. Entre más aprendes, más sabes. Amen. And I want to share a comment that I wrote here on this devotional. And it's amen to this devotional. And it says, Indeed, the Lord answers our prayers on His time. We must be patient. Plus, if our prayer goes unanswered, it's probably because we didn't ask correctly or simply God knows what is best for us. Our prayers should always glorify and be thankful to God. Pray on. Amen. Quiero compartir lo que yo había apuntado aquí unas notas. Dice, amén a este devotional, ¿verdad? Dice, en verdad, Dios contesta nuestras oraciones en su tiempo. Nosotros tenemos que ser pacientes. Mas si nuestra oración no es contestada, es probablemente porque no preguntamos o no pedimos correctamente. O simplemente porque Dios sabe qué es mejor para nosotros. Nuestras oraciones siempre deben de glorificar y agradecerle a Dios. Oren. Amén. Y el devotional también nos tiene unas preguntas de reflexión, unos comentarios de reflexión. The devotional also has some questions that we need to reflect on and comments that we can reflect on. It says, have you been praying for something for a very long time? ¿Has estado orando por algo por un largo tiempo? Don't give up. No te des por vencido. God hears. Dios escucha. He cares. A él le importa. He will answer in his time. Y él contestará en su tiempo. Ese tiempo, hermano, es divino y perfecto. Así que cuando esa respuesta venga, hermanos, tenga por seguro que va a ser la mejor respuesta a su oración. Amén. That answer is divine and it's perfect, brothers and sisters. So be assured that when that prayer is answered, it will be perfect. Amén. Hermanos, pasen un hermoso día. Los amo en el amor de Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Have an awesome day. God bless you all and I love you in Jesus name. Amen.